Y en otra información, en su mayoría extranjeros se encuentran a favor de expulsar a quienes cometan actos fuera de la ley. Sin embargo, no estarían de acuerdo de que se expulse a con nacionales que no cuenten con sus vacunas contra la COVID-19. Tras el proyecto de ley presentado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, donde se pretende deportar a extranjeros que cometan actos delincuenciales, consultamos a esta población cuál era su parecer y todos los entrevistados estuvieron a favor de esta medida. Yo creo que está excelente, ¿no? Las personas que estén haciendo el mal, que lo corrijan bien, lo castiguen. Si tienen que expulsarlo, lo expulsen. Si tienen que pagar su penalidad en la cárcel, que la paguen. Porque la verdad es que por medio de ellos, muchos venezolanos somos catalogizados como malas personas, ¿me entiendes? O sea, estaría de acuerdo con lo de que sacaran a la gente que está haciendo el mal, pues porque por uno pagamos todos. Entonces ahí viene gente que nos está haciendo el mal, está trabajando, está haciendo las cosas honradamente y viene cualquiera y hace cualquier cosa y pues te catalogan como todos ellos, pues. Con respecto a que se retire del país a sus con nacionales que no completen su esquema de vacunación contra la COVID-19, encontramos opiniones divididas. No, no, no pienso que sea necesario que porque no tengan la vacuna sean expulsados. No creo que sea una ley innecesaria. Si no tienen la vacuna, ¿por qué la van a expulsar? Hay que buscar la manera de que se vacune, ¿me entiendes? Yo creo que eso sí es descuido de la gente, porque todo el mundo por ahí ha visto a las personas que van haciendo su brigada, le aplican a uno la vacuna sin ningún costo. Entonces ya el que no se la haga aplicar ni nada de eso ya es descuido de cada quien. Este proyecto aún falta ser aprobado por el Congreso de la República y de aprobarse se expulsará a quienes se encuentren ilegalmente en el país, a los que se les encuentre armas de fuego o explosivos sin autorización, igualmente drogas o estupefacientes que conduzcan transporte motorizado sin acreditar el permiso respectivo o que conduzcan vehículos sin acreditar la titularidad o sesión del mismo.